Me encuentro vagando por el laberinto de la vida Con la maldita apuñalada que no para de sangrar Y este puta sentimiento que me consuma al respirar Al respirar Me encuentro vagando por el laberinto de la vida Con la maldita apuñalada que no para de sangrar Y este puta sentimiento que me consuma al respirar Al respirar Tantas experiencias que se viven, otras se repiten Para que dejes de dudar y vacilar Al momento de actuar, hoy por hoy me encuentro parado Siguiendo mi camino, dejando a tantas cosas en la caja del olvido Como aquellas tetas que me hacían enloquecer Y estos labios a miel en los cuales me sentía a perder No me interesa lo que cualquier men puede tener El viento sopla, sopla con violencia, advertencias, tempestades Cerebro crónico, psíquico, químico, agresivo Parado en esquinas, viviendo madrugadas en cintas Firmes con los firmes y rotos para los que de la buena la podida Hoy por hoy no pierdo mi tiempo en chimpadas Al rap mi vida se la entrego en cada una de mis rimas Sigo mi camino en este oscuro laberinto Plasmando lo que no se puede callar en un escrito Lo han provocado, hoy me siento encendido Y aunque nada sano por el odio enseguecido En estos momentos no se en que confiar No pido sin confianza, no pido lo que podría traicionar Otro ser se apodera de mi mente, de mi ser Frente al espejo veo a mi pasado arder El dinero no lo es todo pero compra a personas Con su propuesta de placer Mi pregunta cuánto vale, cuánto vale mi niga Si la lealtad veo como muere a espaldas mías Me encuentro babeando por el laberinto de la vida Con la maldita puñalada que no para de sangrar Y este puta sentimiento que me consume al respirar Al respirar Ah, yeah, original rap Puf, ah, yeah Getoción en la casa Ah, getoción ¡Gracias! endas Gracias por ver el video.